Al menos una persona murió y 10 resultaron heridas después de que una oficina de correos fuera bombardeada en Kharkov, según lo que declararon las autoridades ucranianas. Todos los trabajadores de turno estaban en el almacén de bombas y resultaron ilesos, pero hay víctimas entre la población, así como camioneros. Entre los heridos había un bebé de 8 meses y un niño de 16 años, junto con un hombre de 58 años que se encuentra en estado crítico. Esto lo ha declarado el jefe de la Administración Regional de Kharkov, Oleg Sinugov. El ataque provocó un incendio de 200 metros cuadrados que consumió varios camiones de transporte y dañó varios edificios de producción y almacenamiento en el sitio del distrito de Slovyd, según lo que dijo el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Estas imágenes publicadas por la agencia muestran a los bomberos combatiendo las llamas mientras se mueven entre vehículos quemados y escombros reparsidos.